Esto es por nosotros Lo tomaré hasta la última gota Brindando por todos los filos de nuestra historia rota Esto es por nosotros En esas fotos en que sonreímos Los buenos tiempos en que aún sabía para qué vivimos Vi por ti que no sabes mentir Que hiciste lo posible para no dejarme ir Si por ti que diste lo mejor Llamaste a este hombre que al final te lastimó Esto es por los buenos tiempos Esos en que te tenía En los que a pesar de todos los pesares me querías Esto es por los buenos tiempos Esos que ya no regresan Y con tanta necesidad quise salvar Con la cabeza Y no con el corazón Esto es por nosotros Voy a tomármelo muy lentamente Aunque ni tuve el whisky del lugar Te saque de mi mente Brindo por nosotros Hasta que ya no sepa ni mi nombre Para olvidar que en realidad Estás con otro hombre Y por ti que no sabes mentir Que hiciste lo posible para no dejarme ir Si por ti que diste lo mejor Llamaste a este hombre que al final te lastimó Y esto es por los buenos tiempos Esos en que te tenía En los que a pesar de todos los pesares me querías Esto es por los buenos tiempos Esos que ya no regresan Que con tanta necesidad quise salvar Con la cabeza Y no con el corazón Otro whisky por favor A tomar que pago yo Hasta que no salga el sol ¡O även con el corazón! Yo tronco whisky por favor ¡O